Cuando te quiero como te quise Trata de cerrar la herida que me abrí Y he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Cuando te quiero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Cuando te quiero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Caminando anoche si no encuentro nada Hoy decepcionero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Hoy decepcionero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Hoy decepcionero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Hoy decepcionero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Cuando te quiero como te quise Trata de cerrar la herida que me abrí Te he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy decepcionero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Hoy decepcionero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Hoy decepcionero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Hoy decepcionero que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Hoy decepcionero que yo me cuente rogaré por tu alma